hola somos Sara y Gaby hola chicos ya es primavera en España y pensamos que es el momento adecuado para hacer un vlog sobre un lugar maravilloso que podrán visitar en esta época aquí en Madrid y es el parque quinto de los molinos así que si te gusta este vídeo no dudes en darnos un like y suscribirte para más contenido este parque está situado al final de la calle alcalá exactamente en el número 527 en el barrio el salvador si no posees un vehículo como es nuestro caso la mejor manera de llegar es tomando el metro suances línea 5 pero también si prefieres los buses el 77 104 105 y el l5 te dejarán allí estamos envidiando el estilo de la gente en el miércoles no sabemos vestir mentira bueno un poquito claro que si no sabemos vestir estamos esperando el metro que viene en cuatro minutos y esperamos llegar a tiempo al parque porque estamos unos lentos y son las 5 de la tarde pero vamos a lograrlo por ustedes chicos nos toma aproximadamente unos 35 minutos llegar al parque pero esto dependerá de donde te encuentres sus orígenes se remontan a los años 20 del siglo pasado el ingeniero y arquitecto césar core fue quien adquirió estas parcelas que conforman la finca y para el año de 1980 exactamente dos años después de su muerte y tras varios acuerdos las 25 hectáreas que conforman el parque pasan a ser parte del ayuntamiento de madrid ok ya llegamos al parque que tanto les habíamos prometido es súper lindo o sea les voy a mostrar cómo son las flores hay mucha gente porque es domingo pero bueno igual vamos a hacer el reto de tomarnos fotos a ver con tanta gente fue un poco complicado hacer fotos porque había mucha gente así que vayan a nuestro instagram para ver las mejores a ver este me monté arriba de un árbol estoy acá ahí ahí ya va o sea ya dice que parezco que estoy es altísimo estoy altísimo pues mira y mira nada les quería mostrar cómo se ven los árboles desde arriba que me parecen súper lindos y nada ya se los muestro miren qué preciosidad o sea yo de verdad estoy enamorada de estos árboles por eso era que quería venir tanto a este lugar como podrán ver el principal atractivo natural del parque son los almentos estos son unos árboles preciosos que dan la llegada a la primavera de hecho muchos florecen antes por lo tanto la mejor época para verlos es entre febrero y marzo cabe destacar que la floración de estos árboles dependerá de la climatología el clima estaba muy agradable por lo cual decidimos hacer un pequeño picnic entre amigos risas crema batida galletas y fresas y no no Música saben porqué soy gordo? puse así bravandrinas para la izquierda la espina y la cham Стam Ya comimos, estamos felices con la barriguita llena, estamos dando una vueltica para bajar la comida y conocer más el parque. La primavera sin duda es una época ideal para pasear por el Parque Quinta de los Molinos. Ahora bien, si te pregunto su horario es simple, está abierto todos los días del año, desde las 6 y media de la mañana hasta las 10 de la noche. En tu paseo por los jardines no solo encontrarás almendros, los cuales constituyen el 21% de la vegetación del lugar, sino que podrás también ver pinos, olivos, eucaliptos, higueras, entre otras especies. Anímate a ir, conocer y visitar este gran rinconcito de Madrid, en donde podrás conectarte con la naturaleza y no pararás de tomarte fotos con los preciosos almendros. Sé que la pasarás súper bien. Como pueden ver, muchas personas vienen a este recinto para ver a los llamativos almendros, hacer deporte o simplemente pasear con sus mascotas. Por cierto, el horario para pasear los perros atados es de 10 de la mañana a 7 de la noche en invierno y de 10 de la mañana a 8 de la noche en verano. Fuera de estas horas, pueden ir sueltos. Nos divertimos mucho haciendo este vlog para ustedes. Esperamos que lo hayan disfrutado, comenten lo que más les gustó, si han ido al parque y recuerden darle un like, manito arriba y nos veremos pronto. Un beso, bye bye. Gracias. 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 Gracias.